Con mi chica ya no puedo hacer caricias de amor Me repite luego, luego esa mano por favor Aunque mi intención es buena, no lo puedo demostrar Pues cuando abrazo a mi negra, me comienza a decir La mano quita la mano porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. ¿Tara vez de tu mina, señor? ¿Tienes? Tengo un problema con mi novia, no quiere más que la caricia, hermano. No, amigo. Ayer sí, gane con otra vez y ni a poco de ser. Ayer, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Enduvina el guapagón? Eres maravilloso, ¿dónde cárcelo es? ¿Nadurá? Reiko, reembea, culapada, apriete, ningo, cayú. Te repite luego, luego, enoje que el andepo. Lejor iré, visita, javi, de sombrero, un ajé. Él le abraza a tu novia y le empieza a decir. La mano, mete la mano, ahora que no está mi hermano, méteme la mano ya, que no mira mi mamá. La mano, mete la mano, ahora que no está mi hermano, méteme la mano ya, le he callado que allá. La mano, quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano, quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi papá. La mano, mete la mano, ahora que no está mi hermano, méteme la mano ya, que no mira mi mamá. La mano, mete la mano, ahora que no está mi hermano, méteme la mano ya, le he callado que allá. La mano, quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano, quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi papá.